Música Bueno, del último trabajo vamos a hacer parecer un caso perdido Música 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 Pero ¿cuál es el defecto que el mundo se sienta y no quiere ver? El mundo está enloquecido, ¿no ves? Parece un canso perdido, ya sé Y cada vez que respiro, ¿me ves? Te estoy diciendo que sigo la piel Si no vivo en un mundo concreto, es que si es mi bondad, me va a ser Y que si que me hizo el defecto, si me preguntan, yo digo, ¿me sé? El mundo está enloquecido, ¿no ves? Parece un canso perdido, ya sé Y cada vez que respiro, ¿me ves? Te estoy diciendo que sigo la piel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es un día que pueda decir lo que tenga que ser Y piensa que me metió en esto que ahora tengo que deshacer Ahora, no está lo que sigo, no me pago sin caso perdido Ya seguiré y amarte desde el respiro Te ves, la condición no te sigo, no me pago ¡Wow!